Con su asombroso talento y sus increíbles efectos visuales, Guiyang de AT-Z parece irreal para muchos de nosotros. Si bien puede ser increíblemente perfecto, es completamente identificable cuando se convierte en un fanático absoluto de BTS. Guiyang ha expresado su amor por BTS varias veces y especialmente admira a Jimin. Aquí hay 20 veces en las que Guiyang demostró su condición de ejército. 1. Cuando se emocionó demasiado por el cumpleaños de Jimin. Durante un episodio de School Road, Guiyang anunció enérgicamente cómo sería el cumpleaños de Jimin. Después de la declaración de Guiyang, su compañero Sam preguntó, ¿Guiyang, cuándo es mi cumpleaños? Hilarantemente, Guiyang respondió con la fecha incorrecta. Los miembros de AT-Z no pudieron evitar reírse de esta divertida situación. 2. Él es el ejército oficial de AT-Z. Durante un juego divertido, a los miembros de AT-Z se les dio un breve segundo de una canción al azar y tuvieron que adivinar qué canción era. 3. Cuando apareció, Boy with Lu, de BTS, Guiyang lo reconoció de inmediato. 4. Antes de compartir la respuesta, Guiyang gritó, Soy el ARMY oficial de AT-Z, 3. 5. Sangre de ARMY corre por sus venas. 6. Guiyang es literalmente demasiado identificable. 7. Una vez afirmó que la sangre ARMY corre por su cuerpo y todos podemos relacionarnos con eso, en mi sangre. 8. En mi mano izquierda, la sangre de ARMY corre. 9. El ADN de BTS. 9. 4. Obsesionarse con la era del ADN de Jimin. 10. Sobre el tema del ADN de BTS, Guiyang comentó, El cabello rubio de Jimin Zumbaemin. 10. Tan genial, 5. Cuando se suponía que debía decir 17 Zumbaenim. Durante un juego, Seon-Wa tuvo la tarea de leer los títulos de las canciones de otros grupos de K-pop y Guiyang, tuvo que adivinarlas todas correctamente. Como pista, Seon-Wa compartió que la canción era de sus Zumbaenims favoritos. Seon-Wa anticipó que Guiyang respondería con, 17 Zumbaenim, pero su ARMY interno le hizo responder, BTS Zumbaenim. 6. Chicken Noodle Soup, de J. Hope es Guiyang Yam. Durante una videoreunión de fans, Guiyang no pudo evitar tocar junto con el afortunado fan de la exitosa colaboración de J. Hope y Becky Yee, Chicken Noodle Soup. 7. Estaba feliz de ver el póster de Jungkook de un fan. Con sus agudos ojos ARMY, Guiyang notó el póster de Jungkook colgado en una sala de fans durante una reunión de fans por videollamada. Cuando se le pidió que lo viera, el fan apuntó con la cámara y la reacción de Guiyang fue preciosa. 8. Quería, dejar, a sus integrantes para el concierto de BTS. 9. Guiyang estaba en Llamas Bates. Bailando, Fire, de BTS. Guiyang hizo todo lo posible cuando bailó, Fire, de BTS. 10. Guiyang no es el único ARMY. Por supuesto, Guiyang no es el único miembro de ATEEZ que es un gran ejército, todo el equipo lo es. Durante la actuación de BTS en los MAMA 2019, Guiyang y San no pudieron contener sus reacciones y admiraron adorablemente a BTS. 11. Nunca olvidemos este momento porque es lo más lindo del mundo. Guiyang estuvo una vez muy cerca de su modelo a seguir Jimin y su reacción no tuvo precio. 12. Guiyang y San no tienen Fake Love para BTS. 14. Guiyang y San una vez hicieron una versión de Fake Love, de BTS y lo aplastaron por completo. 14. La sonrisa que obtiene mientras baila las canciones de BTS. 15. Guiyang no pudo ocultar su sonrisa mientras bailaba, ON, de BTS. 16. Parece que Guiyang tiene la aprobación de Jimin. 15. Durante la presentación especial de ATEEZ en MAMA de, Blood Sweet Tears, de BTS, BTS se veían orgullosos y halagados. 16. Parece que Guiyang tiene la aprobación de Jimin. 17. Durante la presentación especial de ATEEZ en MAMA de, Blood Sweet Tears, de BTS, BTS se veían orgullosos y halagados. 18. Los AT&Y saben cómo hacerlo feliz. Incluso como regalos, los fanáticos traen mercancía de Guiyang BTS. Realmente es un ejército afortunado. 19. Inmediatamente se proclamó como ARMY en TV. El momento después de que se mencionara a BTS en AMAZING SATURDAY, Guiyang gritó que es un ejército. 20. Admira a Jimin y estudia sus bailes. 20. Adelante la presentación especial de 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 la